Muy buenas pequeñucos, hoy vamos a cocinar mochis de frigo pie. Los mochis son dulces japoneses y por crom me juego el cuello a que nunca nadie los ha hecho de frigo pie. Antes de empezar con la receta vamos a meter dos planchas de gelatina en agua fría y a reservarlo. Al otro lado de la encimera vertemos un vaso de leche fría en un cazo y diluimos tres cucharadas de maicena. Insisto, aún no hemos encendido el fuego y la leche debe estar fría. ¿Muy fría? Como la f*** de tu novia. ¡Bum! Niños, esto es un frigo pie. Y esto es un frigo pie cuando se supone que tu mujer te está ayudando a cocinar. Vamos a añadirlo a la mezcla junto con 200 mililitros de nata para cocinar o lo que es lo mismo. Un tetrabric de los pequeñitos. Para que no solo sepa frigo pie sino que también tenga ese tono rosado altamente varonil, vamos a utilizar colorante alimenticio rosa. Este paso es opcional, pero queda bonito. Tres cucharadas de azúcar, fuego medio y a darle vueltas como si no hubiese un mañana. No os preocupéis si al final tenéis que usar la batidora para acabar con los grumos. No pasa absolutamente nada. Solo queda una cucharada de esencia de vainilla. Voy a utilizar esta que me traje de mi viaje a México. Y también la gelatina que teníamos reservada bien escurrida. El resultado debéis meterlo en la nevera unas dos o tres horas. Aunque lo mejor es dejarlo de un día para otro. Pasado ese tiempo nos habrá quedado una especie de mousse de color brillante y un sabor brutal a frigo pie. Esto, aunque parezca una gran bolsa de cocaína, es harina de arroz glutinoso. O son titulados raizaniras. Y vamos a mezclar 250 gramos con otros 100 gramos de azúcar y 300 mililitros de agua. Vamos a tener que invocar a nuestro amigo Rick para este menester. Este es el magnífico resultado. Que debéis tapar con un film transparente y calentarlo en el microondas en intervalos de minuto y medio entre uno y otro. Cada vez que lo saquéis tenéis que darle unas vueltas para equilibrar el calor por la mezcla. Al final, os saldrá una especie de chicle gigante super pegajoso y de un color amarillento brillante. Si sigue blanco nuclear y queda líquido, es que aún no se ha cocinado del todo. Es importante cubrir con maicena la zona donde vamos a trabajar. También el rodillo y la propia masa. Es brutalmente pegajosa. Lo estiramos bien hasta que sea semi-transparente. Y con un cortador de pasta o un vaso grande, vamos dando forma a las obleas que envolverán cada uno de nuestros mochis. Si tengo los mochis, ve a por chicharrón. ¿Qué dices, Josemi, que no son esos mochis? Sal de mi receta, muchacho. El proceso es muy sencillo. Tan solo hay que obtener una cucharada de nuestra mousse de frigo pie y envolverla con cuidado pellizcando en la masa de mochi en los extremos. De esta manera no se escapará nada y quedará totalmente sellada. Le damos forma con la palma de nuestras manos y listo. Por Chrome, están realmente brutales. Que el papel os acompañe. Y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Suscríbete al canal!